Continuamos después de un pequeño receso porque tuvimos que darle vacaciones al personal que está afectado a las obras tanto de los ranqueles como del primero de mayo. Así que estamos trabajando nuevamente en esos sectores y en su principio la obra de los ranqueles en su primera etapa estaría concluyendo aproximadamente el 26 de febrero que sería el acto inaugural del primer tramo que asciende a unos 1100 metros lineales de la obra. Bien, ¿y la zona del primero de mayo? La zona del primero de mayo también empezamos a trabajar a partir de esta semana nuevamente. Hemos llevado hasta el momento, hemos hecho 425 metros de la red de cloaca. Ya está habilitado ese tramo, así que los vecinos de la zona ya pueden ir solicitando las conexiones correspondientes porque esa zona ya está en funcionamiento normal. También hemos hecho reparaciones de distintos tipos, por suerte todas llevadas a cabo por personal de CERVA y que se han concluido en tiempo y forma como corresponde. También hemos estado en el día de hoy haciendo un pequeño cambio de caños de la red de cloaca en la zona de Politero y Goyen entre Avenida España y Tomás Cofre. Que fueron aproximadamente 25 metros de cañería que estaba en bastante estado de deterioro por la antigüedad de la mía.